Continuamos con más del programa porque del 24 al 26 de noviembre se van a vivir intensas actividades en Warnes con lo que es la Expo Warnes y además dentro de esta feria se va a estar realizando ya la elección de la Reina Nacional de la Leche 2012. Tenemos invitados especiales que nos van a comentar con más detalles todo lo que se va a vivir en esta oportunidad. Presentamos a la señora Betty Arias que es presidente de la feria Expo Warnes que acompaña justamente a la Reina de la Leche para que nos dé detalles y nos haga la invitación y poder participar de esto que se va a vivir en Warnes. Bienvenida. Gracias Deciré por invitarnos a esta prestigiosa casa. Aquí tenemos a la Reina de la Reina Nacional de la Leche. Ella está muy presente. Entonces, vamos a ver. Claro que sí, se las presento yo, Mariela Aguilera, Reina Nacional de la Leche 2011, que está a punto de entregar ya el título y la corona a su sucesora dentro de lo que va a ser ya esta elección. Le vamos a invitar, por favor, Mariela, te pido que nos acompañes, es decir, para que vengas a sentarte con nosotros ya y poder comentar. Bienvenida, un placer tenerte ya con nosotros. Gracias, mi hermano. ¿Cómo estás? ¿Cómo estás tenerte? Todo me siento. Bienvenida. ¿Cómo estás ya? Unos días nada más de entregar ya todo el título y todo lo que ha significado ser la Reina Nacional de la Leche. Bueno, la verdad es que estoy muy contenta, muy agradecida por todo el apoyo de la asociación, a los cuales representé. Y, bueno, una experiencia increíble, inolvidable durante todo este año de reinado. Y, bueno, a la verdad, muy triste porque ya voy a entregar mi corona el 24 de noviembre. Me imagino que sí. Pero, ¿cómo ha sido todo este año? ¿Qué actividades has realizado? ¿Qué actividades va a tener que realizar tu asesora? Y, bueno, ¿qué consejo le puedes dar con la mejor experiencia que has tenido ya en este año de reinado como Reina Nacional de la Leche? Bueno, la verdad es que mi consejo sería que aprovechen al máximo. He vivido muchas experiencias muy lindas participando en ferias, invitaciones, eventos, junto con la asociación a la que representé. Y, bueno, disfrutarlo al máximo, ¿no? Porque todo un año es reinado y la que venga, pues, que lo disfrute. La elección se va a realizar dentro de lo que es la feria de Iguarnes, la Expo Iguarnes. Y me imagino que también están con intensas actividades, ¿no? Con todo el trabajo, algo que se necesita. Esta es la cuarta versión de Iguarnes, ¿no? Claro que tenemos un programa muy cargarito, bastante bueno. Y ahí ella les va a indicar. Claro que sí, es la invitación para que la gente pueda acompañarte en las actividades, es lo que se va a vivir dentro de la feria. Del 24 al 26 de noviembre se realiza la Expo Iguarnes, pero ¿qué día se hace la elección? La elección será el día sábado 24 de noviembre. Y, bueno, los tres días consecutivos de feria del Expo Iguarnes. Invitar a toda la gente que va y nos visita, que es una feria muy linda. Para que el principal objetivo es realzar el potencial de la provincia de Iguarnes y de todas las asociaciones que conforman a Gale Guardes. Y este evento en especial también promueve el consumo y la producción de leche, ¿no? No solamente es un evento de belleza, sino que viene con un trasfondo para que las empresas que se dedican a este error sigan produciendo y sigan generando todavía material y productos de buena calidad, ¿no? Bueno, organizada por la Asociación de Ganaderos y Lecheros, entonces, claro que sí, tenía que estar presente todo este tema del cual vos hablabas, Andrés. Entonces, la invitación para que la gente pueda participar. El tema de las entradas, ¿cómo se está manejando? ¿Tiene un costo? ¿Cuánto? ¿Cómo se va a hacer para poder formar parte de la feria? Las entradas van a ser solamente para la elección. Esto se va a cobrar 15 bolivianos. Muy bien. Y los niños, 5. Ya. Entonces, para dar más fluidez a la gente, ¿no? Claro que sí. Muy bien. Entonces, la invitación ya está hecha. Queremos agradecerte por acompañarnos, por brindarnos la oportunidad también de contarle a la gente lo que se va a vivir y, además, la presencia de la presidenta de la Expo Guardia. Gracias, niña. Nosotros te queremos agradecer a este canal por habernos invitado. Luego, después viene la serenata también a Guardia el día lunes, porque el día martes es el aniversario, el aniversario de Guardia. Entonces, va a estar muy bueno. Claro que sí. Eso me contaba hace un momento cuando llegaba. Me decía, no sabes cómo estamos con tantas actividades, con toda la organización, porque le prometen al público algo que va a ser inolvidable. Además, con toda la preparación que requiere cada uno de los festejos y cada uno de los eventos que se van a dar a cabo. Ya lo saben, entonces, la invitación ya está hecha. Del 24 al 26, Guardia. Y en el marco de esta feria, también, la elección de la Reina Nacional de la Leche 2012. Muchísimas gracias. Unas más. Gracias, doctora. Gracias. Gracias. Gracias.